Este es nuestro recorrido por el NAMP SHOW 2018, es impresionante, cada una de las marcas presentando sus mejores versiones de lo que tienen para el mercado, el futuro de los medios de comunicación en sentido general los presentamos aquí en el NAMP SHOW. Hemos visto, bueno, desde unidades móviles, en el tema de la televisión, todo lo que tiene que ver con radio, con automatización de radio, sonido envolvente y muchísimas cosas. ¡Gracias! Bueno, y como todo, todo es buen viaje, tiene que tener un poquito de recreación. Estoy ahora en la piscina del Palace, el hotel donde nos estamos hospedando. Cuando el ingeniero estaba haciendo su esparso en par de fotos, el frío está en modo pingüino. Pero hay que vertecer la piscina. Nosotros seguimos aquí disfrutando un poquito antes de regresar mañana al Convention Center para continuar con esta tremenda experiencia del NAMP SHOW 2018. Esta noche vamos a conocer algunos lugares interesantes aquí en Las Vegas. Siempre, siempre, en modo sano, por supuesto que sí. Así es que estaremos compartiendo con ustedes todo, pero absolutamente todo de la experiencia en Las Vegas de Bada.